Música Fuiste el papel principal de una revista Fuiste el protagonico de una vieja película Pero fuiste también, este no que yo siempre quise ver Ella me hizo soñar, pero en un sueño todo terminó Que al pasar de los años tu rollo se encuentra vencido Y mis ojos que hiciste en el verde se quedan dormidos Porque la ventana no se quedó Música Bueno, tienes que comprender que eres una película vieja Tienes que comprender que eres una película vieja Que la ventana no se puede ni leer Tienes que comprender que eres una película vieja Que es un pasante de lo espectacular Al espectáculo Que es un pasante de lo espectacular Al espectáculo Vaya Música El niño se quedó dormido Ya no sabe ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? El niño se quedó dormido ¿Por qué? Porque tu rollo Ya está vencido El niño se quedó dormido ¿Por qué? Porque tu rollo Ya está vencido ¿Por qué me dice una pastillita ¿Por qué me dice una pastillita? ¿Por qué le dice de la niñina? El niño se quedó dormido ¿Por qué? Porque tu rollo Ya está vencido Cruces, cámaras, acción Mira la buena mami Que el niño se despertó Música ¿Por qué tu rollo Ya está vencido Lumba Antonio Que se quemó tu rollo Lumba Música Esta película tiene Lenguaje para adultos Censos Y violencia Esta película tiene Lenguaje para adultos Censos Y violencia Así que mira a ver Esta película tiene Lenguaje para adultos Censos Y violencia Y así no te da la vuelta Esta película tiene Lenguaje para adultos Censos Y violencia Mamita mira a ver que te inventas Esta película tiene Lenguaje para adultos Censos Y violencia Censos Censos Y violencia Censos Y violencia Cintura Censos Censos Y violencia Adiós Música Censos Y violencia Censos Y violencia ¡Gracias!